Por primera vez, un estudiante chileno va a poder utilizar el telescopio James Webb, que es el más potente del mundo. Se trata de Manuel Solimano, un joven de 25 años que postuló su proyecto y fue elegido entre más de 1.600 propuestas que llegaron desde todo el mundo. Estas imágenes impresionaron a la ciencia y fueron tomadas por el telescopio espacial James Webb. Considerado el más avanzado y potente de la humanidad, es capaz de detectar cualquier galaxia existente y mirar hacia el pasado, a unos cientos de millones de años después del Big Bang. Y por primera vez será utilizado por un estudiante chileno. El proyecto consiste en observar una galaxia en particular, que en realidad son dos galaxias que están en colisión. Y en un trabajo previo descubrimos que estas dos galaxias se encuentran inmersas en una gigantesca nube de gas difuso. Manuel Solimano está haciendo un doctorado en astronomía en la Universidad Diego Portales, pero desde pequeño sintió una atracción por el estudio del universo. Ahora, a sus 25 años, fue elegido entre más de 1.600 propuestas para utilizar el James Webb. El James Webb ahora, con toda la cantidad de astrónomos que querían utilizar ese instrumento, se llenó de propuestas. El telescopio que utilizará Manuel se encuentra en el espacio, orbitando alrededor del Sol a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esto es una ventaja, ya que no existe una atmósfera que distorsione la visión. Y el hecho de que nuestra atmósfera también sea variable, nuestra atmósfera hay clima, nuestra atmósfera hay agua, nuestra atmósfera enturbia las imágenes astronómicas. Entonces, el poder observar de afuera de la atmósfera lo hace todo muy especial. Capta mucha más luz que nuestros ojos y ve a través del polvo y del gas, sin duda el telescopio más codiciado por los científicos. La resolución espacial del telescopio es muy buena. Entonces, para observar cosas en pequeña escala, que son muy distantes y que desde la Tierra no se podría hacer realmente. En total son cuatro proyectos chilenos los que accederán al telescopio James Webb, un hito que marcará un precedente para la ciencia de nuestro país.